Voy a tirar dos frases nada más, que tienen que ver con esto de la gente que es rara cuando uno se vuelve raro, ¿no? Es un viejo tema de Dor, ¿no? Que dice, people are strangers, when you're a stranger, faces come ugly, when you're alone, women are wicked. Bueno, no sé, es como algo que lo podés pensar, esas frases que vienen de los 60, 70, lo podés pensar hoy en día y parece que tienen un significado todavía vigente. A mí me gusta mucho el blues, me gusta el jazz, me gusta la salsa bien ejecutada, o sea, no tengo así como... No, no, no es que agarro... Viste que hay personas que se fanatizan diciendo, no, esto, esto es lo mejor que hay, lo que hay que escuchar es esto, y como que el tipo que te dice, para mí lo único es el choripán. El choripán, y el cazuela marisco es una cagada, porque no, no, yo quiero comer choripán toda la vida. Es decir, que querés escuchar solamente una música, es casi como decir eso, ¿viste? Y no sé, la gente se priva de jazz, ¿viste? Se priva de cosas, Magrati, ¿te gusta? Siempre las consumí gratis, nunca, nunca, nunca. Vivo el chorro, vivo el chorro. La verdad que me caen un poco a par. Sobre todo cuando afanan a tu hija o algo así. Ya estamos llegando al final del programa acá con Ricardo, un galponero que hoy cruzó el portal de Narnia, ¿no? Como si fuera Narnia. Totalmente, parece que sí. Nosotros al final del programa le decimos algo al mundo. Al mundo completo, le decimos algo, te está escuchando todo el mundo. Ahora no, el barrio, el mundo. ¿Te acordás lo que escribí en el papel de cartón? Sí, igual es tuyo, de él. Eso me parece, me parece que eso es algo que lo tengo muy presente. Un día estaba lloviendo, yo estaba en la calle y no sé por qué se me ocurrió, dentro de todas las vivencias que tuve en ese momento. Le decime que baja un poquito el... Bueno, no llego a ver yo. Son tres líneas. Gracias. La pavada, pero dije, con esto voy a iniciar mi próximo ensayo y de verdad voy, voy a desarrollarlo. Y lo que escribí fue, humildemente, el prejuicio es el lenguaje habitual de los mediocres y el tiempo es un ejercicio estático para quien no hace. Ser es hacer. Espectacular. Eso fue... Lo siento así, lo siento así. Me gustaría hacer cosas con el otro, con los otros. Yo no pienso que hay que matar a una mitad de gente, ¿no? Me gustaría, me gustaría si el mensaje pudiera hacernos matar a nadie. ¿Qué es lo primero que te gustaría encargar a hacer en el galpón? ¿Algo en carpintería? ¿Hacer queso? Por eso, tengo ganas de mucho que no cocino, tengo ganas de cocinar, pero también tengo ganas de dibujar para después. Lo que dibujo, poder hacerlo en madera, ¿viste? Hacer un poco de banistería, hacer... Tengo ganas de hacer un tablero de ajedrez de madera con personajes así, tipo Señor de los Anillos. Yo creo que... Es más, creo que Bilbo Bolsón creo que vive ahí en el galpón. No tengo esa sensación, no sé por qué. Puede ser. ¿Podemos hacer un afichaje de cemento para la cascada? Sí, está bien espectacular. Sí, 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 me parece. ¿No? Así que bueno, decíle algo al mundo. Traigan una piedra a la cascada, estamos en el galpón Piedra Buenarte. ¿Fede? Bien, junten agua. Junten agua. Junten agua. Bueno gente, nos volvemos a encontrar el próximo viernes acá en el programita de Galpón Piedra Buenarte. Ricardo, fue un placer haberte conocido y bueno, que viniste al programa el viernes que viene, podemos venir de vuelta. Yo solamente quiero decir una sola cosa a todos, a los que están escuchando y a los presentes, es fácil, es algo muy simple y muy bonito saberlo decir. Muchas gracias. Gracias.